Pues, lo primero, visto un poco ya como el desarrollo de la jornada, pues quería comentar una cosa. Primero, nuestro proyecto, a diferencia de los otros, está en sus inicios. Es decir, hemos arrancado este año y en marzo de este año, con lo cual está dando los primeros pasos el proyecto este anticipo. Por otra parte, no es un proyecto de aprovechamiento en sí, sino como vais a ver cuando os lo explique el proyecto, es una cosa diferente. Bueno, paso a comentar. El origen de nuestro proyecto, digamos que es el proyecto anticipa, es un proyecto derivado de un proyecto anterior que había hecho la fundación. La fundación, también tengo que deciros que como tal fundación lleva desde el 2013 con este nombre, pero que con distintos nombres, pues tiene una trayectoria que abarca ya 27, 28 años. Es decir, desde 1992, 93 es cuando empezó a funcionar la fundación con otros nombres, es decir, como Club de los Residuos o como Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos, que a lo mejor de eso lo podéis haber conocido. Bueno, pues metiéndonos ya en el proyecto anticipa. El proyecto anticipa, ya como os he dicho, es un derivado de un proyecto anterior, un proyecto anterior que había hecho la fundación y que consistió en hacer un análisis del estado de la gestión de los residuos municipales y tenía por objeto determinar cuáles serían los escenarios de la gestión de los residuos municipales para los años 2025, 30 y 35. Estos años no son porque sí, sino que son los años donde la Unión Europea, en sus distintas directivas, ha puesto hitos para la consecución de unos determinados objetivos en materia de aprovechamiento de los residuos y de gestión de los residuos. Con ello, pues nosotros nos pusimos a buscar y vimos que el estado del arte o de la gestión de los residuos municipales en el año 2017, que era cuando empezamos a hacer el proyecto, cuando estábamos haciendo el proyecto eran los últimos datos contrastados que había por parte de Eurostat, entonces digamos que planteaban esta tabla, esta gráfica de gestión de los residuos, en la que la parte verde era lo que sería un reciclaje o un compostaje, o sea, un aprovechamiento de los residuos, la parte amarilla de la gestión sería la valorización energética de los residuos municipales y la parte roja, pues sería el vertido de los residuos. Veis que en el caso de España, estos resultados o esta situación, pues era la que se planteaba, es decir, que la mitad, más de la mitad de los residuos municipales que se generaban en España en el año 2017 eran vertidos, había un 13% de valorización energética y un reciclado del 33,5% y medio por ciento. Este número, este 33,5% tiene una matización, es decir, según los datos que aportaba el ministerio a la base de datos de Eurostat, pues en España solo se consideraban los residuos municipales que gestionaban las entidades públicas, o sea, todos aquellos residuos de carácter municipal generados por comercios o por empresas de servicios, hoteles, etcétera, etcétera, que se gestionaban vía privada, no figuraban en los datos que se enviaban. Y esto es importante a la hora de establecer estos números, estos resultados, porque como vamos a ver, vamos a ver, como vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, que teníamos esta situación y después, por otro lado, tenemos que poner, contrastarla con lo que se nos pide. ¿Qué es lo que se nos pide? Lo que se nos pide, en el año 2015 sale el paquete de economía circular de la Unión Europea y dentro del paquete de la Unión Europea de Economía Circular, en el año 2018 salen una revisión de las directivas de residuos, de envases, de vertido, de plástico. En el año 2019 sale una nueva directiva de plásticos, lo que todo este marco normativo nos traza un nuevo modelo de gestión de residuos, de residuos, que está basado en una recogida selectiva y con objeto de tener un reciclado de calidad, un elevado reciclado de calidad. Entonces, se fijan unos ambiciosos objetivos de reciclado y que tenemos aquí, es decir, tenemos estos, digamos que los hitos en cuanto a materia de gestión de residuos serían esto, por una parte, un eje de reducción, de prevención, que estaría prevenir la generación de residuos en un 15% frente a los que se generaban en el año 2010. Esto no es de la directiva europea, sino que es de la ley española de residuos que ha traspuesto la directiva europea, que ha sido aprobada recientemente, ha sido aprobada en este año. Después también existe unos objetivos de preparación para la reutilización y reciclado que van desde el 50% que teníamos que haber alcanzado en el 2020 hasta el 65% que tendremos que alcanzar en el 2035 y después una disminución del vertido de residuos municipales que llegaría hasta que solo se podrá verter el 10% de los residuos municipales que se generen en el año 2035. Como veis en la tabla, hay una serie de objetivos que ya tendríamos que estar cumpliendo en el año 2020, pero que en el caso de España no los tenemos. Es decir, no hemos llegado a ese 50% de vertido en el año 2020, digo de reciclado en el año 2020, ni a ese 35% de vertido de residuos biodegradables que había que hacer en el año 2016. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro barro con el que tenemos que trabajar? Nuestro barro con el que tenemos que trabajar son los residuos municipales. Los residuos municipales, aunque tiene una sola palabra, pues es una cosa bastante compleja, una cosa tan compleja como que los residuos municipales se componen de un montón de materiales y que tienen diferentes orígenes. Es decir, hay una parte importante que sería la materia orgánica, después tenemos papel y cartón, después tenemos plásticos envases y no envases, tenemos metales envases y no envases, tenemos vidrio, tenemos celulosas, tenemos madera, tenemos textil cada vez con mayor presencia, etc. Tenemos restos de obra menor, etc. Tenemos también una humedad. Y entonces, digamos que la forma fácil de ser, bueno, si yo tengo que reciclar el 65%, pues voy trazando rayas, digo, pues el 65% de la materia orgánica, el 65% del papel, el 65% del plástico, pero no, porque cada una de estas fracciones que componen los residuos municipales tienen distintas posibilidades. Entonces, lo que habría que hacer es optimizar la gestión o el tratamiento de cada una de estas fracciones para ver si entre todos logramos alcanzar ese 65% del reciclado, que es lo que hicimos nosotros en el proyecto. Como os he comentado, en el año 2017 y en el año 2020 no cumplimos aquellos resultados y vimos que, si veis aquí en esta tabla, veis que si no se tiene en cuenta la gestión privada, nuestra situación en cuanto al reciclaje mejora bastante, mejora como en torno a los 8 puntos porcentuales de reciclado. Cosa que nosotros no mandamos en los datos que mandamos de reciclado, pero que otros países europeos sí lo mandan. Y esto también se va a solucionar también un poco con una homogenización en la toma de datos que está pidiendo la Unión Europea en esta nueva directiva y que tenemos que transponer también nosotros a nuestra gestión. En el proyecto este, lo que hacíamos era, como os he comentado, es trazar los escenarios para los distintos años y veis, por ejemplo, que en el caso de la materia orgánica, trazábamos entonces, a partir de la situación del 2017, que, por ejemplo, había una composición del 31% de la materia orgánica, se estaba reciclando el 51% y este reciclado del 51% tiene un poco de trampa porque en España estamos contando como reciclado lo que se recoge separadamente, que solo se recoge separadamente, o en ese momento se recogía separadamente, como ha comentado la ponente anterior, en muy pocos sitios de España, solamente se recogía de forma extendida en Cataluña, en algunas partes de Baleares, en algunas partes del País Vasco, en algunas ciudades muy concretas del resto de España se recogía separadamente la fracción orgánica y eso se reciclaba. Y después, la parte importante del León, que se consideraba en el reciclado de la materia orgánica en España, era la materia orgánica que se extraía de la fracción resto en las plantas de tratamiento mecánico-biológico de la basura. Entonces, lo que sí veíamos era cómo pasar de una situación en 2017 a una situación futura en el 2025, 30 y 35, la final, en la cual, bueno, pues veis que se pasaría de un reciclado del 51%, llamemos el reciclado con comillas, a un reciclado real del 75% de la materia orgánica. Cada una de las fracciones tiene sus distintos porcentajes de reciclado y, por ejemplo, en el caso del vidrio, estaríamos en una situación actual en el año 2017 del 72% y pasaríamos al 90% en el año 2035. Bueno, pues el conjunto de todos los reciclados nos daba que podríamos alcanzar la cota esta del 65% del reciclado. En esta situación, en esta imagen futura, bueno, pues teníamos que tener en cuenta que no solamente los, digamos, las fracciones principales, sino que todas las fracciones, como puede ser la celulosa, los voluminosos, los restos de obra menor, los colchones, etcétera, también contaban y cuentan tanto a lo mejor como una fracción tan importante para lo que es en el ámbito normal como serían los plásticos. Es decir, el punto porcentual del reciclado que aportan sería la misma cantidad. Para todas estas fracciones tratábamos unas hojas de ruta, en la cual, teniendo en cuenta los hitos, pues decíamos lo que habría que hacer. Esto nos daría una, digamos, un modelo de tratamiento futuro, que sería el que veis aquí en la segunda columna, y nos permitiría aprovechar, tener un montón de materiales recuperados en forma de compost a partir de la materia orgánica, en forma de papel y cartón, en forma de plásticos, en forma de metales, vidrio, textil, madera, de voluminosos, o sea, colchones, etcétera, de raes, restos de obra menor, total, que nuestra basura pasaría a ser una mina que generaría 11 millones de toneladas de nuevas materias primas. Para poder llegar a esa situación, nosotros en el estudio trazábamos una, o planteábamos una serie de medidas en el ámbito local y en el ámbito regional, y, digamos, que eso es lo que consistió el proyecto que hablábamos. Entonces, en este proyecto decíamos que para alcanzar el 65% habría que apostar decididamente por la prevención, mediante el ecodiseño de innovación, invertir en infraestructuras eficientes y actuar sobre todos los flujos con la máxima ambición. Y también lo que decíamos que habíamos visto es que esto no se hace solo, hay que arbitrar un sistema de control y seguimiento para ver qué medidas se estaban implantando en los distintos ámbitos territoriales. Este sistema de control y seguimiento, bueno, pues es lo que denominábamos nosotros como proyecto Anticipa, que, visto lo visto, también podía ser llamado un proyecto pepito brillo, porque lo que queremos con nuestro proyecto es, pues, señalar qué es lo que se está haciendo, señalar las faltas y ver lo que es necesario implementar para poder llegar a cumplir con estos objetivos. Entonces, el proyecto Anticipa, bueno, pues es un sistema de seguimiento y alerta que tiene por objeto realizar este seguimiento de las políticas y medidas iniciativas y ver el resultado que estas medidas están teniendo en la gestión real de los residuos. Este sistema de seguimiento, bueno, pues puede constituir un sistema de, hay un sistema de alerta temprana para el cumplimiento de los objetivos. Es decir, en el caso de que veamos que las medidas que estamos implantando no son las suficientes para alcanzar los objetivos, bueno, pues poder dar el aviso para implantar nuevas medidas o corregir lo que se está haciendo. Los objetivos del proyecto son disponer de un diagnóstico en continuo de la situación de la generación y gestión de los residuos de gestión municipal, poniendo el foco en estas medidas que se están poniendo en marcha, relacionar las medidas con los resultados en la gestión de los residuos, o sea, con cuánto se está reciclando de verdad, cuánto se está dejando de verter, etcétera, etcétera. Comparar el grado de implantación de medidas entre las distintas entidades que participan en el proyecto, utilizar este proyecto como un sistema de alerta temprana para ver que se están cumpliendo los objetivos y, bueno, también es útil para disponer de un inventario de buenas prácticas. Entonces, ya por último, decir que nosotros nos hemos lanzado a hacer el proyecto cuando hemos tenido, pues, bueno, una masa crítica mínima que nos permitiera, bueno, pues, tener datos, tener la suficiente capacidad económica para hacer el proyecto, etcétera. Entonces, bueno, pues, cuando hemos logrado unir a estos territorios, es decir, hay territorios que son comunidades autónomas y hay un territorio que es una diputación, una diputación foral, bueno, pues, nos hemos lanzado adelante. Lo que no quiere decir que este sea un proyecto cerrado, es decir, seguimos admitiendo, el banderín de enganche sigue estando abierto y entonces cualquier territorio que se quiera incorporar al proyecto, bueno, pues, estamos nosotros abiertos a incorporarlo. Lo único que le pedimos es la cierta aportación económica y, sobre todo, bueno, su apoyo en la suministro de datos. Estamos empezando en estos momentos a recoger los datos de todos estos territorios e incluso también, como veis, del resto de España para poder compararlo con lo que está pasando dentro de nuestros territorios. Y, bueno, pues, a finales de año tendremos ya todos los datos de esta primera campaña de recogida procesados y elaboraremos los distintos informes del proyecto, digamos, para finales de año, primer mes, primeros dos meses del año que viene. Nuestra idea es que este proyecto continúe en el tiempo porque de nada nos vale tener una foto de hoy en día. Sí, sobre todo, lo que queremos es ver cómo vamos evolucionando y qué es lo que nos va faltando por alcanzar de cara al cumplimiento de los objetivos en el año 2035. Y, bueno, un poquito, perdonar que haya sido un poquito atropellado, pero ya, digamos, que he querido dar una visión general de lo que sería el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!